Hola, hola mis crayolas, bienvenidos a Disfrutar con Lila. Miren, en esta ocasión quiero mostrarles, me fui hoy a la Walmart a llevar a mis hijos que querían ir a la Walmart, pero este, pues ya estando ahí, pues miren, miren lo que me encontré. Esta la había visto en la Home Depot y se me había hecho cara, pero miren, esta la encontré en Walmart, este color me encantó, miren nada más, y para no quedarme con ganas de este color, este, por 5 dólares. A ver, ahí está, miren, por 5 dólares esta bogambilia morada, y que estoy pensando dónde ponerla, porque yo quiero que crezca, que dé vida, que dé color este, el morado. El morado ya saben que es, pues, Lila, ¿no? Entonces, de repente esta se me antoja aquí al pie del árbol, aquí abajo, ponérselo al árbol y que crezca aquí junto con el árbol. No sé, no sé si sea buena idea, no sé si pueda crecer por las raíces del árbol, pero bueno, eso vamos a hacer. Este, miren, me encontré esto, vean qué cute, me encantó, miren, miren, aquí ya tiene su fresita colgando, entonces, pues, vamos a ver, vamos a ver, sí, siguen creciendo las otras aquí, como pueden ver, miren, qué hermoso. Entonces, pues, esta fresita, esta fresa, espero que se dé esta planta. Yo antes ya había tenido una planta de fresa, pero no se me dio, así es de que vamos a buscarle otro lugar y a ver si se nos da. Y yo he notado que aquí enfrente de mi casa es donde todo puede crecer, en la backyard nada, nada será. Así es de que, a ver, vamos a ver, aquí tenemos estas otras, me encantaron estas, miren qué chuladas el color, por $2.97, $3 dólares. Menos de un dólar por cada de estas plantitas y, pues, vamos a darles también lugar, luego vamos a buscarlas. Compré estas plantas y también vamos a mostrarles estas otras, estas otras también, este, miren, el color me encantó, miren qué hermosas. Y, pues, también por $2.97, así es de que, súper, se me hizo súper bien el precio porque son cuatro y ya están grandecitas. Así es de que, valieron la pena estas. Me encantó también porque son rosas, son estilo tipo rosas, vean qué hermosa. Esta me encantó y no se me hizo nada cara por $4.47 en Walmart. Así es de que, esta, pues, ya trae más para crecer y yo sé que me va a dar más para ir sacando. Miren qué hermosa, esta es una rosa, me encantó. Así es de que, ahí ya lleva sus, una, dos, tres, cuatro, no más, miren nada más cuántos tiene acá, cinco. Esta ya está lista para crecer, así es de que la cambiamos de, de maceta y, pues, aprovecharla. Estas otras, miren, es que estas, me encantaron estas también. Ya he compré, ya compré en la Home Depot, ¿verdad? Pero, miren, estas grandes y también por $2.97. ¿Qué son estas? Pues, son las begonias, begonias. Vean nada más qué chulada de plantas. Así es de que, ya vamos a ver dónde vamos a plantar también estas plantas que me compré en Walmart. Súper buen precio, estas están muy grandes. Miren, las de la Home Depot eran chiquitas, pero ya, ya están crecidas también. Ok, miren, aquí, como saben, aquí tenemos. Tenemos estas plantitas que vamos a irle poniendo aquí alrededor. Así es de que, vamos a ver qué colores le voy a poner aquí. Miren, aquí tenemos estas petunias súper bonitas. Así es de que, aquí tenemos seis. Voy a sacarle aquí a estas y le vamos a meter estas. Esto es lo que vamos a ponerle. Así es de que, manos a la obra. Espero que no les esté enfadando este tipo de videos, porque yo, de verdad, miren, estoy disfrutando esto porque, pues, está dando otra vista a lo que es aquí, a la entrada de mi casa, que, pues, tenía puros magueyes. Y ahora le vamos a poner florecitas. Así es de que vamos a darles su espacio a estas plantitas. A ver, vamos a acomodarle aquí, que nos queden seis. Así, entonces, de ahí vamos a sacar estas. Vean. ¡Gracias! 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 Ok, miren, aquí, como aquí tenemos estas, este, deliciosas también, miren. Estas yo las compré así de chiquititas por 25 centavos. Las tenían en la tienda por, este, pues, se las estaban secando. Pero así de chiquitas. Y, miren, compré estas y aquí estaba otra y se me secó. Pero, bueno, vean qué hermosas van. Entonces, pues, esto ya ocupa su espacio. Vamos a sacar una para ponerla en otra maceta. Así es de que vamos a ver. Esperemos que no se me vaya a secar esta, que la voy a sacar de aquí para replantarla y a darle espacio. Vamos a ver. Vámonos. Ok, creo que sí, ahí va. Miren qué hermosa. Ok. Ok, miren, aquí vamos a poner esta en esta maceta. Así es de que esperemos que le caiga bien el espacio aquí. Y aquí vamos a decorarle también como decoré la otra. Vamos a darle su espacio. ¡Ay, qué chulada de planta! Miren nada más. Muy bonita. Así es de que esperemos que también se me vaya creciendo así como estaban creciendo allá. y le damos su espacio a esta maceta tan bonita que está. Ok, y aquí vamos a ponerles... Aquí tenemos estas. Miren, estas pobres ya ocupan su espacio. Yo... Y aquí vamos a ponerlo! ok, aquí le echamos su agua, su respectiva agua, vamos a lavarle aquí alrededor así para que se vea lo que es la maceta y pues esperemos en Dios que se nos vaya bonita aquí también está suculenta con sus florecitas alrededor va a tener buena compañía, así es de que esperemos que se nos den bonitas todas estas plantas en el verano vamos a empezar a decorar esta maceta y pues vamos a echarle su tierrita y como les digo primero de la económica para que nos salga barato vamos a echarle y le seguimos con la otra, le vamos a ponerle y luego le ponemos la que sigue miren aquí vamos a empezar haciendo el centro vamos a empezar por aquí y aquí vamos a poner estas begonias estas begonias van a ir aquí en el centro así es de que le vamos haciendo su espacio y vamos a ver ahí está miren así de bonita esta begonia que no quede tan abajo ahí merito vamos a acomodarle ahí está enseguida le vamos a poner aquí tenemos estas petunias también miren ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a echarles agua, miren. Y ya vamos a ver si se nos van bonitas estas plantas. Vamos a echarle su agüita. Esperemos que este calor no me las vaya a secar. Y pues a seguir disfrutando de estas plantitas. Miren, así le echamos suficiente agua. Vamos a mojarle aquí alrededor su macetita para que se refresque. Vamos a echarle agua aquí alrededor. Ahí está. Listo. 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 ¡Gracias!